Hola, Diego y yo. Buenas tardes, bien. Soy Thorpe. Estamos ya prácticamente preparados para cerrar puertas y cerrar todas las últimas maletas que están cargadas en la bodega del avión. Una vez que rodemos y despeguemos la duración del vuelo, 3 horas 25 minutos, vamos a volar a una altura de 25 pies, son 500 metros, y después de la salida, la circulación de caminos de equipos de seguridad. Una vez que rodemos la vía, despeguemos la duración del vuelo de 3 horas 25 minutos, vamos a volar a una altura de 25 pies, son 500 metros, y que aprecien la atención de la asamblea del camino, un charla, de esta manera se puede familiarizar con la vía, también con nuestra operación aquí en Rane, porque es la asamblea del tiempo, espero que tenga una buena efectiva, les hablaré del camino. Señor pasajero, le robamos que vean la hoja de información sobre las medidas de seguridad de este avión, que se encuentra en el bolsillo del asiento frente a ser, les pedimos atención cuando demostremos las medidas de seguridad a bordo. Ladies and gentlemen, please visit the safety intrusion car, which is placed in the seat pocket in term of queue, and pay attention to the cabbie crew, as we demonstrate the use of the speed on board. In the cabin of this Boeing 767 airplane, there are 8 exits in the cabin, 2 in the forward cabin, 4 in the overwing area, and 2 in the end part of the cabin. In an emergency circle light, indicate the way to a seat, please observe that the nearest exit will be behind you. Los cinturones de seguridad se abrochan y desabrochan de esta manera. Mantengan los cinturones siempre a propósito de estar sentados, the seat is very faster and open and as slow. Always keep it faster and we'll see. Mantengan los cinturones de assists, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video